Bueno, Cris, ¿qué te ha leído la semana? Pues muy bien, Sergio. Aquí estamos una semana más comentando las noticias más relevantes de estos últimos días. Me gustaría arrancar destacando un informe súper interesante que ha corrido como la pólvora esta semana, está circulando por un montón de sitios y es el de la Fundación Panopticon, llamado To Track or Not To Track, que está sentando las bases para una publicidad sostenible y respetuosa con la privacidad. Eso es, sí, sí. Ese informe, por lo que hemos ido viendo ahí, tiene varias propuestas muy concretas que en principio permearían a través del reglamento ePrivacy, que lleva tanto tiempo en Barbecho justamente, y que esta semana hemos recibido la actualización, que se queda en nada como luego lo podemos contar, pero las recomendaciones concretas son bastante radicales. Una de ellas es prohibir la deduplicación de audiencias, por tanto el cross-site tracking y targeting, incluido lo que puede hacer Google a través de sus diferentes propiedades. Es decir, que YouTube te tendría como usuario o audiencia ahí, pero no podría combinarla con lo que tú hagas en Google Buscador o Facebook con Instagram o WhatsApp. Cada activo, cada app, cada web, volaría sola a efectos de targeting y de medición. Esa es una. Otra es exigir consentimiento a los medios para el targeting de primera parte, aunque hasta estas alturas, tal y como está avanzado el reglamento en su última propuesta, avanzado en cuanto a redacción, no en cuanto a consenso, puede que sea irrealista. Una tercera es prohibir los cookie walls, cosa ya difícil, aunque en Holanda sí que la Autoridad de Protección de Datos lo ha prohibido. Y ha dejado claro que no puede ser que la privacidad sea una moneda de cambio para acceder a un contenido. El cookie wall es esto de acepta las cookies para leer este contenido, que viene a ser, sacrifica un derecho fundamental como forma de pago para leerlo. ¿Qué más ves por ahí? Pues tenemos por aquí otro artículo, también desde el bloque de análisis, que va muy alineado con cosas que llevamos tiempo comentando y que además toca todos los bloques de los que hablamos, que es el artículo de la caída de AgTech significa que ya está aquí la economía de confianza, donde el CMO de Chita Digital explica que la gente no quiere ser espiada y sobre todo no quiere ser escogida a dedo por publicidad cuando navegan en internet. Porque al final lo que quiere resaltar es que el cero party data, que es algo que remarcamos mucho desde nuestra compañía, es un pilar básico de la economía de confianza y además también enfatiza en que merece la pena volver a poner el foco en el email como canal relevante. Que es una idea que yo apoyo totalmente porque no solo me parece un canal abierto, sino que me parece un canal que se apoya en la relación directa y que además no está atrapado por Google o Facebook, algo que ahora mismo es muy difícil de encontrar, prácticamente imposible. Y que lo digas, sí, sí. Vale, pues en el siguiente capítulo que es ePrivacy, antes ya mencioné que el Global Privacy Control sigue avanzando, ahí nació a la sombra del CCPA de California y pronto el CPRA, y por tanto esta idea de Do Not Sell y ahora Do Not Share que hay allí y parecido a lo que intentamos en su día con Do Not Track, para que las webs automáticamente respetaran una preferencia genérica que tú puedas demarcar en el navegador. Y la idea sería pues esto, que se pudiera implantar a nivel mundial y por tanto se discutía estos días si puede ser compatible con el GDPR y Privacy en Europa para que lo típico sirva en todas partes. El navegador al final, pues tiende a ser global, ¿no? Y sería muy bueno que esto se pudiera alinear en la directiva, bueno, en este caso en el reglamento ePrivacy, que viene a reemplazar la directiva ePrivacy, lo que en España es la LSSI, ¿verdad? En fin, sigue avanzando y tiene buena pinta. ¿Qué más hay por ahí? Vale, pues yo he visto un podcast también, un podcast australiano de Life Matters, que ha tocado estos días un tema muy interesante y candente, que es cómo arriesgamos nuestra privacidad cuando escaneamos un código QR, que es algo que cada vez hacemos más, que además de abrir un link en cualquier web, también lo que puede hacer es arrastrar parámetros de seguimiento y todo lo que no sabemos. Esto es interesante, hay que escucharlo. No sé si tienes algo más por tu parte, Sergio. Una más que en teoría era la notición de la semana, pero cuando lo abres pues se te pincha el globo, que es el reglamento ePrivacy, ¿no? No sé si la expresión era esta, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Que el tema es que el reglamento ePrivacy, pues sí, se publicó una apuesta al día y la verdad es que cuando lo analizas viene a decir que le pasa la pelota o la patata caliente a Alemania, que lleva la presidencia de turno ahora en la Unión Europea, se la pasa a Portugal. Y por tanto seguimos igual. O sea, lo que recibió y no pudo hacer, y lo pudo hacer Finlandia, ni Croacia, ni nadie, y seguimos atascados. Y al final se dice que este reglamento es probablemente el que más vapuleo del lobby de AdTech concretamente ha recibido. Porque se está empujando para que haya, pues eso, interés legítimo, facilitando, siendo la base legal de la publicidad conductual. Otros empujan para que no se permita la publicidad programática conductual, RTV, sin más, que quede prohibida. Entonces el cruce de intereses es salvaje, ¿no? Así que hay que esperar a Portugal a ver qué hace. Así que al final no nos ponemos de acuerdo. Vale, pues entonces cerraríamos ese bloque y pasaríamos a Martech y AdTech, donde yo por aquí tengo una, y es que un grupo de empresas en marketing digital y AdTech denuncia a Google y su Privacy Sandbox ante la Autoridad de Competencia de Reino Unido. Lo cual creo que podría tener el mismo efecto, al igual que el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de devolver la vida a las dichosas cookies y además declarar ilegal el propio Privacy Sandbox. Que encima, Sergio, esto yo creo que nos recuerda a la demanda presentada en Francia el otro día, que ya comentamos. Y aunque bueno, en ese caso fue diferente porque fue contra la cancelación del IDFI por parte de Apple. Sí, justo había mencionado esto en un tuit unos días atrás, tal cual, a ver, la industria está intentando lanzar una alternativa o ganar tiempo para lanzar este Unified Open ID de Trade Desk y toda esta gente, pero claro, el tema es que se usa un identificador común que se basa en un email encriptado. Entonces, esto tiene todos los visos de darse con un muro más grande aún que las cookies a efectos de satisfacción del marco jurídico, ¿no? Entonces, la verdad, no sé, ganar tiempo no sé para qué. Al final yo no veo que pueda ser compatible lo que se hace ahora en el entorno de programática. Me parece que toca un cambio de mentalidad, pero claro, díselo a la gente que lleva tantos años viviendo de lo mismo, ¿no? Es difícil. Bueno, pues pasamos a competencia y mercados digitales, entonces, donde cabe destacar que Facebook anuncia que Libra, su moneda virtual, que algunos llevan mucho tiempo esperando y otros no tanto. No, yo, yo estoy en este segundo grupo. El de no tanto. Pues va a arrancar en breves, de hecho, para ser exactos, en enero de 2021. Y esto, pues a lo que huele es a una batalla a medio plazo con Google y la nueva propuesta de Google Pay, que comentamos también la semana pasada, y en la que luchan por abarcar una dimensión de información personal muy valiosa para el anunciante y que aún no se había tocado hasta el momento en el mercado publicitario, que son los gastos reales de la audiencia. Sí, es verdad que hasta ahora esto está monopolizado por el sector financiero, pero que ahora corre el riesgo de seguir ese mismo camino de otros verticales vendidos a los pies de la experiencia de cliente, de la conveniencia en este mundo, como decimos, cada vez más dictado por la demanda. Y al final, pues huele un poco también a lo que ha pasado en China en la pelea entre Tencent y Alipay, y tal, ¿no? Que puede ser que en el resto del planeta, al final, tristemente, para sectores más establecidos, pues el imperio de la conveniencia se imponga también y los tentáculos de la generación de demanda se extiendan a estas nuevas dimensiones de información. Es interesante. Vale, y ahora tendríamos la parte de cero partidata, que como comentaba antes, es una de nuestras secciones favoritas. Sí, en cero partidata, sí, justo, ¿no? Y human centricity, esta idea, ¿no? De que la gente tome el control, transparencia, agency y tal. Pues aquí, interesante, la verdad, es que la Comisión Europea ha sacado este... Bueno, digamos que abre el melón de la interoperabilidad, que siempre se dice que es la solución real, más que el derecho de la competencia tradicional basado en un cuello de botella en la oferta, como aquí se produce en el lado de la demanda, por esa conveniencia que decíamos, como el marco legal de la competencia actual, pues no es muy eficaz, ¿no? Si partes a Google en 3, al final, la propia inercia lleva a que una de las tres piezas sea la mejor, la que gana velocidad, y todos ganemos usando solo una. Con lo cual, es la interoperabilidad la que parece que puede triunfar. Y, en general, pues se oficializa, digamos, el rol de PIMS, ¿no? Del Personal Information Management System, o del operador MyData, en términos MyData, que a veces hablamos. Es decir, un intermediario que permite que las personas físicas decidan con quién comparten ciertos datos. Nos toca muy de cerca, porque hemos sacado una iniciativa en esta línea y contribuido a otras. Y, al final, la idea es que, bueno, se recoge ahí, es el primer pilar de esta nueva agenda digital. Y yo solo pondría mis reticencias en que, a veces, el crear un corset tan grande para forzar a que PIMS y nuevas iniciativas europeas, por el mero hecho de ser europeas o nacionales o lo que sea, vengan a reclamar su soberanía económica frente a Big Tech estadounidense, no me parece un motivo demasiado sano como para crear algo realmente útil a largo plazo. Vale, pues, entonces pasaríamos al último bloque, que es el futuro de los medios. No sé si has visto algo interesante esta semana. Sí, sí. Bueno, aquí tiramos, aquí nos repetimos un poco, porque la verdad es que está muy bien el newsletter de Brian Morrissey, The Rebooting, que se llama, ya pondremos el link por ahí, y, bueno, que habla de que los bundles estos de publicaciones que han empezado a irse a volar libres bajo nichos, y bajo incluso newsletter como en Substack, que hemos hablado de esta idea, revolución Substack, revolución del newsletter, pues la idea es que ahora la gente busca hacer otra vez el bundling de lo que fue unbundled, al final sístole diástole, y que estas casas de cabeceras, que ya están pasando en grandes grupos mediáticos también, son el futuro frente a la idea que teníamos antes de aglutinarlo todo en un solo sitio. Bueno, entonces, esto contrastaría bastante con la percepción del periódico como supermercado de información o incluso como portal, que es lo que nos encontramos en la primera fase de digitalización de los medios. Tal cual, sí, sí, esto es, ahora tendríamos nichos donde sirves a verticales, igual como fue Webblocks en España en su día con Sataka o Blogsalmón y tal, verticales muy atacados por nichos, todos bajo una cobertura de grupo único, esa casa de cabeceras que aprovecha las sinergias a efectos de un solo esfuerzo técnico o de propuesta publicitaria de audiencias, pero a su vez, incluso pudiendo trabajar con contextual, etcétera, pero a su vez, pues sí que sirve a cada nicho en este mundo que cada vez está más atomizado. Claro, serían verticales mucho más específicas. Pues sí, y con esto terminamos ya y nos despedimos. Gracias. Gracias. Nos consta que tenéis cosas mejores que hacer que seguirnos en Twitter o LinkedIn, pero para estar al día, ya sabéis, mastersofprivacy.com. Gracias. Gracias. Gracias.